La sala rechazó la acción de inconstitucionalidad que planteó la Cámara de Comercio, Turismo, Industria y Agricultura de la región Brunca contra el nuevo modelo tarifario de los servicios urbanos de la Municipalidad de Pérez Celedón. Los magistrados consideraron que no existe en el caso concreto un análisis detallado de los actos impugnados que se consideran inconstitucionales. Agregan que se establece una breve y escueta relación de sus disposiciones con respecto a la inconformidad de los criterios técnicos, pero desde una perspectiva de la legalidad, lo cual no puede ser examinado por este Tribunal Constitucional. Lo tenemos que acatar porque obviamente es un pronunciamiento de la sala constitucional, no tiene recurso adicional y lo que nos indica la sala constitucional es que debemos recurrir más bien a la vía judicial, que eso tendremos que analizarlo en la próxima sesión de juntería. En la última reunión que sostuvieron precisamente entre los comerciantes y la Municipalidad General Eña, esta se comprometió a que la Administración realizara un estudio comparativo de las metodologías y tarifas de cinco municipalidades, con características similares a las de Pérez Celedón. Asimismo que en los casos específicos en que la nueva tarifa acceda a un monto razonable, se realizará un muestreo y pesaje de los residuos sólidos recolectados por los camiones. Nosotros estamos dispuestos a participar cuando la Municipalidad lo tenga bien, siempre hemos estado dispuestos como Cámara a aportar en lo que sea posible. No creo que haya una situación diferente a la que ya asumió la Municipalidad, que es la de ejecutar el cobro. Sí estamos pendientes de los reclamos que se han presentado a la Municipalidad para ver qué resuelven. Ya son reclamos individuales de cada usuario, de cada asociado a la Cámara. Los comerciantes sostienen que con la aplicación del nuevo modelo tarifario hay exceso en los cobros. Cuando, por ejemplo, si estaba pagando 49 mil colones por trimestre, le llega un cobro de 666 mil colones. Entonces ahí ustedes podrán responderse si es excesivo o no. Hay casos como ese y hay casos donde una persona pasa de pagar 400 y resto a un millón y resto. Casos donde se pasa de pagar 170 a 250. El elevar la denuncia a instancias judiciales será un tema valorado en la próxima sesión de la Junta Directiva de la Cámara el próximo miércoles.